Hola Géminis, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es la lectura de la semana semana del 4 al 10 de octubre, vamos a ver que te dicen las cartas vamos a empezar con temas del amor, vamos a hacer versión extendida y luego vamonos a ver a Géminis en su trabajo con su dinero, en su familia, en su casa, todos los aspectos importantes, la salud como siempre si te gustan estos vídeos regálame tu like porque así los motores de búsqueda te van a seguir trayendo todo mi material sígueme por telegram porque ahí desde telegram te comparto todo lo que estamos haciendo en la guía angelical empezamos, empezamos Géminis con Géminis que busca el amor Géminis se siente muy atraído por alguna persona pero ojo, ojo que todavía te veo como encadenado a alguien entonces es como estar en medio de dos personas, una persona puede ser que te encantó pero algo no se terminó de concretar o es alguien del pasado, ¿sí? y luego esta nueva persona que aparece por ahí te veo entre dos amores, entre dos aguas, un poquito sin saber qué hacer este es Géminis, Géminis, esto es lo que le pasa a Géminis, ¿no? que tiene esto de que hago derecha y izquierda pues algo que va a estar pasando que veo yo es que primero te vas a ir a lo que parece más resplandeciente te vas a llevar como una especie de desengaño y luego te vas a ir a por la otra persona ok, a grosso modo, que no todo el mundo le tiene que pasar exactamente lo mismo pero esta es la tendencia ok, vámonos a ver, hay gente que está casada en pareja, o sea, parejas casadas convivientes, ¿sí? que me dice que la relación se está sanando poco a poco después de enfrentamientos por terceras personas, ¿sí? vuelve un poco la felicidad, vuelve a ver esa intimidad de la pareja todo va mejorando y esto por interferencia de terceras personas terceras personas que no solamente podemos decir un amante, una amante sino también suegras, cuñadas, gente que a veces se mete en la relación, ¿no? sobre todo me pueden hablar de una mujer metiche, ojo, ¿eh? ok, para Géminis que está, ¿cómo se llama? en relaciones de enamorados novios, ¿sí? lo que va a estar pasando es que se llega a un trato mucho mejor con la pareja posibilidades y conversaciones de afianzar la relación, de volverla como más duradera tal vez se hace una promesa de boda, se hace una promesa de convivencia se habla de un futuro y eso va a estar paleando tal cualquier miedo a que, eh, miedos por celos así me lo explica el guía, ¿ok? entonces es una semana muy bonita de mejora de estas relaciones para Géminis que está en relaciones prohibidas en relaciones ocultas lo que va a estar pasando es que aquí va a haber una especie de negociación se va a conversar porque parece ser que la pareja de Géminis o, a ver, digamos la parte, quien tenga la pareja formal, ¿no? sea Géminis o el amante de Géminis, ¿sí? va a estar como en entredicho como que vuestra relación puede salir al aire inesperadamente y tal vez no es lo que Géminis quiere o la pareja de Géminis ¿ok? entonces todo esto puede estarse destapando por eso, antes del destape antes de que surja algo más gordo puede estar habiendo una especie de distanciamiento puede estar habiendo una conversación que no le lleves a un tono de disputa, pelea porque, ojo, eso entonces va a tener tendencia a separaciones ¿sí? si no conversa, negocia y queda en una situación donde puede seguir vuestra relación pero digamos discretamente ok Géminis, separado, divorciado viudo, viuda que está buscando el amor me dice que encuentras una persona o estás ya conociendo a alguien con quien tú crees que ya puedes tener una relación formal es posible que hasta des pasos para un poco estar más cerca lograr más intimidad y todo esto pero, ojo sí que puede haber un encontronazo ¿es Géminis quien solamente busca palear su situación de soledad? ¿o es esta persona? aquí va a haber como una especie de desencuentro como una especie de desengaño entonces pies pisando siempre el suelo sin vivir en fantasías para que no tengas un desengaño Géminis amigos con derechos amigos con derechos que se lo están pasando bien ojo yo veo dos parejas entonces una es los amigos con derechos y la otra pareja es la pareja de Géminis o la pareja de tu amigo con derechos pero así y todo os veo compartiendo buenos momentos os veo en cierta estabilidad de la relación pero esto a la larga va a llevarme dice a un a una especie de de discusión a un a un enfado por parte de Géminis hay algo aquí que no le que no le gusta son demasiadas personas metidas en este pastel entonces vuelve de alguna forma alguna expareja a tu vida y vuelve yo lo veo como con una agenda vuelve a conseguir algo sobre todo para quienes tengan niños o responsabilidades de estos niños luego de lo cual en cuanto consigue lo que quiere se evapora entonces mucho cuidado con gente que dice no mira porque no volvemos paremos el divorcio o ayúdame con esto y luego de esto desaparece mucho cuidado Géminis mucho 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 cuidado o eres tú Géminis quien hace esto venga vamos a ver vamos a ver cómo está Géminis en su trabajo Géminis en sus temas de dinero casa vamos a ver Géminis 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 para esta semana del 4 al 10 de octubre ok ok trabajando mucho Géminis con alguna pelea con alguna discusión cuidado con tal vez algún jefe jefa algún compañero y esto te puede costar bastante caro porque luego vas a tener que estar como a la defensiva con todo esto el trabajo continúa pero todo continúa de ahora de una forma distinta si entonces mucho mucho cuidado si que hay alguna propuesta laboral nueva que viene para ti que tú puedas estar mirando otras otros trabajos o otras alternativas dentro de tu empresa cambiarte de departamento yo te veo mirando todo esto y si que puede haber pronto una contratación o una nueva contratación o un cambio de contratación si si que lo veo trabajas mucho pero también tienes como buenos réditos de todo esto esta semana para todos los Géminis se presenta bastante feliz y sobre todo de objetivos conseguidos y sintiéndote muy afortunada afortunada Géminis que está buscando trabajo ok ok mira me sale una propuesta laboral para ti se te ofrece un cargo que la verdad te gusta pero de alguna forma tal vez a veces es como quien dice no es lo que yo quería pero el horario no me va es lo que yo quería pero quisiera también esto vale entonces me sale que te gusta que se te ofrece que ahí lo tienes a tu disposición pero luego estás evaluando a ver si me lo quedo o no ok tú dirás tú dirás yo la verdad es que te veo con una tendencia al trabajo te veo una tendencia a ganar dinero ok tú eres quien decide si eso entonces al final no te gusta pero el universo te lo trae mira tú estudiantes que esta semana os siento como que más libres que las cosas funcionan trabajáis mucho pero también yo creo que cambiáis de forma de estudiar porque os veo como más tranquilos viviendo la vida es como haberle encontrado el kit a la cuestión el truco a la cuestión y entonces de alguna forma os veo estudiando trabajando pero a la vez tranquilo relajado desde mi casa ahí no me fastidie y el mundo no me fastidie así es que os veo muy bien también así viviendo un poco la vida loca con los compañeros con los amigos de fiesta y cosas por el estilo vale ok a nivel de las finanzas la verdad es que te veo muy bien yendo a cenar pasándolo bien con los amigos tal vez invitando a casa vale es que te veo en una posición ves el mundo todo avanza sales de los problemas no hay nada contra ti el universo te quiere bien a nivel de las finanzas así es que para adelante visitas a la familia ya te digo es que te veo ya te digo cenando comiendo ¿no? eso sí parece ser que hay algunas cargas familiares que son un poquito más complicadas de llevar que te hacen de alguna forma estar como a como con muchas responsabilidades o atado porque quedaste que tú tenías que hacer tal cosa y esa semana eso te puede estar agobiando cuestiones en tu casa en tu hogar ¿sí? responsabilidades ¿ok? eso sí que te puede estar como como agobiando un poquito pero en general la verdad es que te veo bastante bien y es una semana ojo muy afortunada para ti sobre todo en los temas de pareja me lo vuelve a marcar Géminis vamos a ver una bendición para ti que te trae el universo ¿qué te trae el universo? lo primero que recibo es nada es perfecto ¿ok? así como viene una de tal viene una arena ¿ves? la fortuna fortuna sobre todo a nivel familiar ¿no? y me habla de felicidad y fortuna para ti y me dice sobre todo piensa razona no en lo que no tienes sino en lo que sí que tienes visualízalo porque sobre todo esta semana vas a vas a ver que tienes todo ¿no? la verdad es que ¿cuál es el sueldo perfecto? por ejemplo ninguno uno siempre piensa que debería ganar más ¿eh? esto es así ¿ah? hay algo perfecto no siempre se nos ocurre que mira oye qué rico que está pero ¿sabes qué? un toque más de pimienta no sé qué siempre sale lo mismo entonces más bien vamos a centrarnos no en lo que nos faltó sino en lo bueno que está lo que sí tenemos ¿ok? angelito mío espero que tengas una magnífica semana porque así va a ser te mando un besito muy gordito bye bye